... Siloé, Silite, para el mundo entero, fútbol en Siloé, aquí en el envase del río Cañablao. Hoy es domingo 13 de septiembre de 2020, me sale otra vez el sol después de la lluvia. Ya nos acercamos a las 5 de la tarde de este domingo 13 de septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias! Aroma del parro, de azules, aroma de gol. si lo decidiste hay moda pero la quita el 14 no hay gol otra vez